Tu mamá me vio el otro día por la TV Y se acordó de aquel que corrió más de una vez Subestimando mi amor Me pusieron precio a lo nuestro Ahora si quieren darme el corazón Porque ya viste el nuevo presupuesto Subestimaste mi amor Le pusiste precio a lo nuestro Ahora quiere darme tu corazón Porque ya viste el presupuesto Y se te fue el tren Dejaste la esperanza en el andén Me dejaste en la lista por ir tras no sé quién Y volviste porque estando allá no te fue bien El interés se te nota ahora que te miro Me hice más que espiritual después de tu retiro Ahora tomo el recuerdo del dolor y me inspiro Sigo haciendo dinero viendo el mundo y dando giro La vida giro 360 Ahora tus amiguitas te comentan Que aquel que fue tu novio a la tienda Báilate esta revancha pa' que sientas Tu mamá me vio el otro día por la TV Y se acordó de aquel que corrió más de una vez Subestimando mi amor Le pusieron precio a lo nuestro Ahora si quieres darme el corazón Porque ya viste el presupuesto Porque ya viste el nuevo presupuesto Subestimaste mi amor Le pusiste precio a lo nuestro Ahora si quieres darme el corazón Porque ya viste el presupuesto Ya no me resulta la idea de una pareja Suena similar a vacilar tras de una reja Yo no soy pendejo ni te buscaré pendeja Así que cada quien que conserve su moraleja Lo que quieras creer bien, bien No me apliques la conciencia Si alguien te ama como yo dime quién Me seco las lágrimas con billetes de 100 Tengo a Dios como testigo ya cupido de rehén La vida guiró 360 Ahora tus amiguitas te comentan Que aquel que fue tu novio la tienta Báilate esta revancha pa' que sienta Tu mamá me vio el otro día por la TV Y se acordó de aquel que corrió más de una vez Sigo siendo igual que cuando me conociste Sonrisa donde llegó Amor pa'l que esté triste El amor no mata a nadie como alguna vez dijiste Y me vio mi ser más fuerte desde el día en que te fuiste Conocí nuevos amores y también lo perdí Y entendí que esto es un juego y que la vida es así Se trata de hacer lo que hay que hacer sin desistir Nadie sabe cuando va a morir Amar con ganas No tengas tanto sexo es mejor hacer el amor Perdona cuando amas Pero perdónate a ti que es mejor Amar con ganas No tengas tanto sexo es mejor hacer el amor Perdona cuando amas Perdona cuando amas Pero perdónate a ti que es mejor ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! S.O.G Something